Por otro lado, tal vez... ¡Paciéntese, general! Ayúdeme y entre los dos acabaremos con esto. Se mueve muy rápido para un hombre que tiene tanta grasa en su esqueleto, ¿eh? Siempre estoy dispuesto a darle al otro partido una audiencia. Si quiere discutir sus problemas conmigo, con mucho gusto pasaré con ustedes el resto de la tarde haciéndolo.